usa tomates para quitar manchas del hogar el auge por los productos naturales a la hora de limpiar el hogar hace que las amas de casa no dejen de probar nuevas fórmulas con alimento que tienen a su alcance los resultados están siendo tan increíbles como efectivo y un gran número de personas alrededor del mundo ya están aplicando la nueva fórmula casera toma nota pero antes dale me gusta a este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer pasta de tomate para limpiar para usar tomate como producto de limpieza primero debes hacer una pasta con al menos tres tomates de tamaño mediano primero debes pelarlo y luego hacer una pasta con ello pisándolo bien con un tenedor o procesándolo blanquea manchas el ácido del tomate es blanqueador ocupa el segundo puesto en cuanto a efectividad para blanquear mancha luego del limón si necesita eliminar mancha cuanto más alcalino sea el producto que utilice mayor será su efectividad por ello añade a la pasta de tomate una gota de limón o vinagre blanco y luego aplica la pasta para quitar las manchas remueve mancha de óxido aplica la pasta de tomate sobre la mancha de óxido y déjala reposar por un espacio de 15 minutos a continuación frota bien y enjuaga con abundante agua limpia oro y plata con tomates después de limpiar oro y plata con tomate ya que elimina las manchas y el óxido de estos metales sólo debes sumergir tus objetos en pasta de tomate durante algunos minutos y cuando los retire ya estarán nuevos cobre para quitar las manchas negras del cobre frota un poco de pasta de tomate sobre ella si el objeto está muy manchado u oxidado entonces esparce la pasta de tomate sobre el objeto y espolvorea con sal luego frota con tus dedos la zona y déjalo reposar 15 minutos para finalizar enjuaga bien y listo acero inoxidable coloca dentro del fregadero todos los elementos del acero inoxidable que debe limpiar cúbrelo con la pasta de tomate y deja actual por una hora luego lava bien a fondo con agua y todo lucirá como nuevo